¡Aplausos! Quienes cuentan con alrededor de 200.000 habitantes. La adquisición de este equipo es de gran importancia en virtud de que los pacientes ya no tendrán que trasladarse a Ciudad Neyliu Pérez Celedón para realizarse este examen. Este nuevo mamógrafo digital permitirá una atención oportuna y cercana a las usuarias de este centro médico. Ha sido un árbitro trabajo en el cual Atidosa gestionó, elaboró y logró ejecutar este gran proyecto. Pero ante todo queremos dar gracias a Dios por permitirnos ser el medio, porque en realidad eso somos, somos sus herramientas por lo cual él logra sus propósitos. También se cuenta con el personal técnico en radiología y también están capacitados en su uso, el cual entrará en operación cuando se tenga el aval del Ministerio de Salud. Esto es una consecución de un sueño, es una realidad que era poco pensada hasta hace unos dos años. Fue a través de Atidosa y de todo el esfuerzo de estas personas que la Junta de Protección Social logró poner los ojos en este hospital y hacernos realidad este sueño, este equipo. Que como les digo es de la más alta tecnología y además único en la región. Este equipo está valorado en 176 millones de colones, recursos que fueron donados por la Junta de Protección Social. Efectivamente nosotros como Junta nos sentimos muy contentos de ver que se haya concretado un proyecto más que beneficia directamente a una de las poblaciones más importantes, que es en el área de salud, que es a las muchas mujeres, bueno y también hombres, que puedan en algún momento ocupar un diagnóstico. Y entonces el equipo que hemos dado de altísima tecnología o que se compró con los recursos más de 176 millones que dona la Junta de Protección Social. Sin olvidarnos que ese dinero es dinero de todos los costalicenses que llega a la Junta de Protección Social gracias al juego de lotería y demás productos que tiene la Junta de Protección Social. Cuando usted juega no solamente está echando la suerte sino que también está ayudando a que proyectos como este se concreten. A Clido Osa dona el equipo al hospital con el cual se brindará una mejor atención a las 31 mil personas adscritas al centro médico, pero además beneficiará a toda la población de la región brunca.